y muy bien yo creo que se conforme chicos no se encuentran de regreso aquí al phantom force en el día de hoy que vamos a estar probando pues nada más y nada menos vamos a estar jugando un poquitito con la col smg 635 le acabo de desbloquear hace nada un par de días atrás no ha jugado casi nada de 20 kills con él vamos a ponerle una mira de estas por favor porque es que si no esto se va a poner horrible pero vamos a jugar estamos en el mapa del desierto estamos cuando tienden más en este mapa que la verdad no pasa nada vamos a guardar pero entonces esta gente quiere guardar sniper vamos a jugar en naiper yo también puedo jugar con el sniper ducha pero porque este juego no este juego es especial de verdad para que para que salen para que después de muerto aparece el tipo con él después de muerto aparece el tipo con él pero bueno no pasa nada no pasa absolutamente nada no pasa absolutamente nada ahora nos vamos a vengarles estos hijos de perra que me mataron y yo como que hace con el sniper local está muerto mejorar un poquito de lo que es la mira del sniper así que estoy súper contento porque ahora se ven muchísimo más claro y ahora se puede apuntar con mucha más claridad sin tener que depender de hay un montón de tipos disparando para ello marcar por aquí a ver si veo a alguien qué malo soy men en el aire nene nos bajamos buena buena esa de buena combinación de sniper y de ser y gol vamos a intentar superarnos con el sniper la verdad porque es que es que hace falta no quiere como está vivo es de mí bueno 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 lo mataron pero me dieron así me dieron asistencia creo así que no pasa nada estoy escondiendo del enemigo así que tengo seis balas o sea cinco en el cargador y una en la recámara y vamos para allá con el nivel 170 donde va con la n 94 en el estado cuando pasan pero que nadie salía con esas armas ya pero bueno oye pero puedo salir con alguien por favor y que todo el mundo está a tiro limpio con la gente asistencia 32 de daño en serio es una polla le dice 32 de daño imposible loco el mismo tipo ok olvídate del sniper porque esto esta partida es contra alguien de nivel alto así que vamos a tener que enseñarle quién manda en este juego y ese a ver si nos respeta un poquito porque no hay respeto no nos respetan no nos respetan y si no nos respetan hay que tomar cartas en el asunto esto le dice 53 ok no 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 pasa nada vamos a poner un arma de más larga distancia vamos a ponernos la auge que es mi arma bueno vamos a ponerle la escarelle también vamos a ponerlo hace tiempito que no jugamos con la escarelle vamos a jugar con la escarelle que hace tiempito que no le damos nada y quiero desbloquear los mil y pico kills los sin los 1500 kills para tener me encanta porque me están disparando a través de una pared que se supone que no pase pero bueno así este maravilloso juego y estoy jugando bien mierdoso de verla sé qué coño me pasa hoy pero estoy jugando hoy todos me matan hoy no puedo hacer nada hoy hoy estoy idiota de verdad hoy no puedo matar a nadie por lo que veo aquí arriba hay un campero de sniper que ya murió por cierto coño por fin men eso es un tipo allá arriba no vamos a subir ahí arriba a ver si hay alguien de baja dónde vas con eso a puta rata asquerosa vamos para allá vamos allá ya me molesté ya me puse a las car ahora vamos a representar la cabeza de verdad tengo que haber un monton de sniper un headshot y le hago 10 de daño lo vieron un headshot y le hago 10 de daño este maravilloso juego ya me tiene negro coño que malo estoy apuntando por lo menos me dieron asistencia algo es algo men estamos yo me despierta men me mata por lo menos lo mate no me mató otro tipo con una mk 11 loco esa arma la están usando mucha gente así que vamos a tener que traerla al canal yo no sé en qué nivel se desbloquea pero creo que es una arma de nivel bajo puede ser no sé si me falla la mente puede ser también buena buena esa doble hace tiempo que no ok se escondió hay un tipo hay otro tipo por ahí lo vi ese lleva como 5 tiros así que está como a 10 de vida mi equipo está campeando porque por qué no tiene que cambiar mi equipo tiene que cambiar sí o también pero bueno no pasa nada vamos para allá vamos a pelear por aquí granita por aquí nadie enemigo por este lado está bien no voy a decir nada me parece lo más normal del mundo y esto dónde están en narnia casi men no pues ya no pueden jugar más lejos del mapa porque no les deja porque porque el mapa tiene bordes si no estarían jugando desde metro con el ennifer hoyos camperos de mi equipo men no puedo hacer nada loco yo salgo y tengo que salir corriendo prácticamente a encontrarme con ellos porque mi equipo mira mira sniper sniper campero este va a morir tengo que salir con fucking sniper en las pajas del infierno y cuando llegó el mapa es que mira dónde están jugando loco qué demonios juegan en esa casa mira veían 7 allá en la otra casa hay bendito sea dios no pasa nada no pasa nada vamos a hacer lo que se pueda por lo menos es malo porque me dio tiempo de cambiar el arma sacar el tirar la granada sacar el arma y matarlo ay dios mio Esto no, esto es lo más triste del mundo De verdad Cada vez que me toca salir con alguien Veo que hay todo el mundo campeando con el sniper De mi equipo Lo más gracioso es que mi equipo no está Es que su equipo no está campeando Ah, que me paré en el escalón Lo más gracioso es que mi equipo En su equipo no está campeando y por eso estamos perdiendo Pero tenemos un equipo de Getaldo Que están todos campeando No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, olvídate de esto No pasa absolutamente nada Tienes un equipo de Getaldo Haz lo que puedas hacer tu Fraggle y con eso ser feliz Ya está Asistencia Y me mata uno de sniper Allá también Es que también están campeando con el sniper Mira Gracias a Dios Que buen tiro le pegaste a ese Salcón Este no está en combate ¿Dónde vas con eso, loco? ¿Dónde vas? Saludito para guerrillo que es un cristal A ver si la granada cae ¿Qué cabrón? ¿Dónde están campeando? Ahora también me van a campear todo el... Es inmortal el tipo, ¿o qué pasa? No, pues me avisa Si es inmortal No juego contra él Me dispara ¿Quién me dispara? Están en todos lados, loco Vamos a hacer una vista al equipo Para que vean por qué me molesto Ok Ya por fin parece que se quitaron las ganas de coger al sniper Parece Vamos a ver si son un poco decentes y matan a alguien por lo menos Parken enemigos, men Que no es tan difícil Lo que tienes que marcar a la gente Tipo es inmortal, loco Es el tipo me ha matado como 7 veces ya La partida está cerrada Pero estamos ganando por un poco Después que ganemos a mí No sé cómo estamos ganando sinceramente Pero bueno Lo tomo, lo tomo Tampoco estamos ganando por mucho Así que con cuidado Porque... Si logro ponerme en una buena posición Es decir, si logro flanquear a los sniper ¡Hostia! Loco es que hay 14 allá atrás Es que son 14 allá atrás, loco Son 14 allá atrás Por lo menos mi equipo ya está por flanquear Cambiamos de lado completamente en el mapa O sea, mira el lado que estamos Y ellos están todos en el otro lado ¿Perdón? Dos de vida Y este tirando granada Ay, Dios mío Dos de vida Y no lo mata Ay, hoy no es mi día Hoy no es tu día Me van a matar Ahora se pone un sniper también Como si fuera poco también Por favor, déjame salir cerca de ellos Por favor Es que hasta con una granada Hasta con una granada los mata Una buena granada ahí, bien puesta No voy a ponerle sniper Porque entonces sí que me voy a molestar Pero cuando me pongo el sniper Entonces es rochelle Cuando yo me pongo el rochelle Ellos se ponen los fucking sniper Le di Pero no le hago daño Yo no entiendo que está pasando con este juego De verdad Este es con una mierda No sé para qué sigo Y este que hace aquí ¿Y este que hace aquí? Es malo, es malo, es malo acá No, no, están jugando Están jugando a no sé qué De verdad 41 kills ¿Dónde vas, loco? ¿Quién es ese tipo? A ver, ¿qué tiene este? Un sniper Bueno, seguro Si todo el mundo está jugando con sniper Ni me lástima Hay otro más por la ventana Hay otro más ahí ¿Qué coño? Buena Y la cuátruple Por fin Algo de decencia, men Por fin algo Y me mató Ya yo estaba cubierto Por favor Agreglen el netcode De este juego, loco Qué asco Qué asquito, men Pero no importa Esta cuátruple valió la pena, men Eso sí que es una cuátruple De verdad Faltarle el respeto a la gente Este puto juego de mierda Perdón el vocabulo Pero es que llevo ya dos horas Intentando grabar una partida decente En donde la gente no esté ni campeando Ni perra Esta se va así Aunque esté todo el mundo campeando Porque de verdad Ya yo no puedo más Llevo dos horas aquí intentándolo Y esta gente vive para el campeo De verdad De hecho hasta aquí Aquí hay otra persona Estoy seguro Si no lo mataron Lo mataron Estuvo cerca Eso no me lo esperaba ahí tampoco Pero bueno Una granada para allá arriba Y bueno Estoy subiendo el nivel Porque quiero probar La Martini Henry Que es una de las armas Que más le tengo ganas Bueno la Henry Que se llama Henry 4565 Una cosa así Pero la tengo una gana De probarla Que no se la van a creer Que buena esa Yombo Por fin estás apuntando Men Ya no estás apuntando tanto Pero bueno Apuntaste algo Por aquí Por aquí Por aquí Buena Está allá arriba Vamos a matarla Lo había visto Pero tenía que matar A aquel primero Ahora quitaron el sniper Y se pusieron a campear Pero bueno Ahora Yo prefiero que campeen Mil veces A que estén Porque el campeo Los campeos Los mato rápido Eso no tengo problema El problema es Cuando me toca El tipo este Con la P90 Que es mágico Y brinca Y salta Y no me da tiempo A mirar Pero bueno No pasa nada Este maravilloso juego Este todavía sigue Con el sniper ¿Cuántos kills lleva? 49 kills con el sniper Hombre Yo estaba bastante mal Pero me he pegado Un poquito Ya por lo menos No me siento tan mal Conmigo mismo Porque estaba en la B Estaba en la B Te iba a cuchillar El guerrillo Pero no te cuchilla Bueno ¿Cuánto hicimos? 30-24 No está mal No está mal Para haber Estado a punto De perder Hicimos bastante bien Así que nada gente Lo dejamos por aquí Espero que les haya gustado El video de hoy Y les hagan que si les gustó Les pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!